Hoy es un programa súper especial con una de mis actrices favoritas, reina de belleza, una mujer espectacular que lo tiene todo y que todo el mundo quiere tener a su lado por ese aura y esa energía hermosa. Aquí en Curando Cuerpos, Sanando Almas, es Carly Ortiz. ¡Scarly! ¡Qué emoción tenerte aquí! De verdad, te admiro muchísimo. Una carrera hermosa, pero sobre todo una familia que es ejemplo a seguir. ¡Ay, gracias, Dios mío! Gracias, qué compromiso. Gracias, gracias por esta invitación, mamá. ¿Cómo se define Scarly? ¡Ay, Dios mío! Mira, cuando a uno le hacen esa pregunta, a mí particularmente, cuando te hacen esa pregunta es un poco complicado, ¿no? Porque uno tiene que aprender a apartar el ego y tener cuidado como contesta. Porque es como ese bicho de que escupe para arriba y cuidado te baña, así, igualito. Entonces uno tiene que tener cuidado como va a decir, mira, yo me defino en todo caso como un ser humano normal siempre en busca de la empatía. que siento que es necesaria en el mundo. Tiendo a ser bastante trabajadora, amo lo que hago, con todas y las pruebas que me han tocado pasar. Y una mujer afortunada, muy agradecida. ¿Qué recuerdos llevas en tu corazón de tu niñez? De mi niñez, de mi niñez, uy, todo. Bueno, en especial mi mamá, sus cuidados siempre fue una madre muy pendiente, muy presente. Mi papá también, pero más mi mamá, a pesar de que mi mamá trabajaba. Ella no era ama de casa solamente, sino que trabajaba, pero siempre fue muy presente. Y fue de mucho viajar, nosotros viajábamos, a mi papá le gustaba viajar, de agarrar la camioneta e irnos a los pueblos, a varios pueblos del interior de Venezuela. Entonces era bastante divertido. Ese espíritu aventurero que gracias a Dios nos inculcaron. Si pudieras describir una cualidad importante, tanto de tu papá o de tu mamá, que tú entiendes que tienes y que te ha ayudado a triunfar en la vida, ¿cuál sería? Mis padres siempre fueron padres guías, no fueron padres impositivos. Y es algo que yo al tiempo, y a medida que va pasando el tiempo, se lo agradezco aún más. Nunca fueron de, te estoy hablando de una edad ya de 18 en adelante, pues cuando ya uno es mayor de edad. Porque antes tenían la chancleta voladora. Claro que sí, antes eran los límites, sabes, inculcar los valores, tener ciertos límites. Yo fui niña bien portada, la verdad, muy bien portada. Pero sí, mi mamá y mi papá fueron padres que impusieron valores, cosa que les agradezco, el comer en la mesa, el pedir la bendición, el estar juntos, el que la familia sea una prioridad. Eso yo lo agradezco, el respeto a la persona ajena y al espacio. Y ya luego cuando ya yo comencé a trabajar muy chiquita, bueno, a los 16 años yo empiezo a trabajar, le pido permiso a mi mamá, y yo empecé a trabajar y luego termino mis estudios, comienzo la universidad, entro al Miss Venezuela y en todos estos caminos mi papá y mi mamá siempre fueron de vamos a sentarnos, vamos a hablar, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué es lo que te gusta? Mamá, papá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Cuando se me presentó la oportunidad de ser actriz, fue así. Y ellos no me dijeron, no, terminas la universidad, porque, no, me dijeron, estás segura, piensas los pros, los contras, sí, sí lo quiero hacer. Y me apoyaron. Aunque al principio mi mamá le costó, le costó mucho ver a su pollito crecer, pero eso yo se los agradezco. Eso de ser papá guía, de estar presente, mas no forzar, ni obligar, pero sí el hacerme pensar, sabes, con preguntas, con, pero estás segura, pero qué pasaría si esto, qué pasaría con lo otro, escribe pros, escribe contra, eso es importante. Y si no hubiese sido actriz, ¿qué hubiese sido? Psicóloga. Amo la psicología, yo comencé a estudiar psicología en la Universidad Central de Venezuela y me encanta, me encanta el estudio del ser humano, de la mente, de su esencia, de su comportamiento, del lenguaje corporal, de por qué hace ciertas cosas, me encanta. ¿Cómo entraste al Miss Venezuela? Cuéntanos. El Miss Venezuela llegó a mí, yo no entré porque quise, el Miss Venezuela llegó a mí, y yo tuve una adolescencia un poquito ruda porque yo sufrí un acné muy fuerte y era muy introvertida, súper introvertida, y mi mamá se dio cuenta que yo estaba sufriendo mucho, una autoestima un poquito, un poquito bastante sufriendo, pues, ¿no? Y ella me ayudó a su manera, primero con unos ejercicios de, como de relajación, cierta, ella me decía que ella hacía imposición de manos y que ella podía sanar con sus manos y que ella en su mente iba a estar diciendo, este rostro es bello, este rostro está sano y yo tenía que decir lo mismo en mi mente, entonces todas las noches, como por media hora, yo me acostaba aquí en sus piernas, la cabeza acá en las piernas de ella y ella me pasaba así un poquito las manos, solo rozando y decía esas palabras ella en su mente y yo en la mía. Cosa que le agradezco porque creo en el poder de la mente, creo en la energía y lo que hizo mi mamá fue, o sea, la amo con locura y le debo la vida entera. Y aparte, me hizo una dieta, obviamente, y en todo concurso que mi mamá encontraba, el concurso del colegio, el concurso de la aviación, el concurso de la marina, el concurso de bowling, en el que sea, porque ella quería tratar de quitarme esa pena, ese vergullo, yo era muy, muy penosa. Es que imagínate, el acné juvenil es algo que afecta a muchísimos jóvenes y no solo eso, también afecta a la autoestima porque nuestro rostro es lo que la persona ve, o sea, entonces, ¿quién diría que ese rostro tan espectacular sufrió acné? Porque no se te nota, no te dejó secuelas visibles. Fui niña bien portada, como te dije, entonces mi mamá me dijo, a ti, nadie te puede tocar la cara, tú no te vas a tocar la cara, soy yo la que te la va a tocar. Entonces yo sufría porque yo iba al colegio con los granitos verdes, horrible, y yo veía cómo me veían en el colegio y era frustrante, era fuerte. ¿Sufriste de bullying? Sufrí un poco de bullying, ahora que veo hacia atrás digo, bueno, sí, era bullying y era también el sentimiento que yo sentía porque no me gustaba lo que yo veía en el espejo. Entonces se agravaba con el bullying y como la gente te veía, porque no me veían a los ojos, veían, era el grano, y se quedaban así viendo los granos, me veían el, ¿sabes? Entonces el rostro, no los ojos, les daba así como, tú le veías la gestual de desagrado. Y eso me hacía sentir muy mal. Pero yo le hice caso a mi mamá, yo no me tocaba la cara, era ella que me lo tocaba, no había la ciencia y la tecnología de ahora. Yo te estoy hablando que eso fue en 1984, 83. No había lo que había ahora para el acné, las pastillas, los antibióticos, las cremas, los láser, todo. Sí, ahora hay una pastilla que muchas de mis compañeras sufrieron este tipo de acné severo. Una de mis mejores amigas, que se llama Minerva, ella le dieron el recutado y eso fue mágico. Eso fue mágico. O sea, ella tenía muchas espinillas, mucho acné. Y de un momento a otro, nada. O sea, es mágico, claro. Todo el que vaya a tomar este medicamento tiene que saber, es muy fuerte, tiene que hacerse sus pruebas cada mes para ver su estado del hígado. No puede quedar embarazada porque va a ser malformaciones congénitas súper severas, pero realmente funciona de una manera espectacular. Mi hermana lo tuvo que tomar. Ya cuando le pasó a mi hermana, ya había más información. Tal vez mi mamá en ese momento tampoco tenía la información a la mano. Pero todo lo que ella hizo por mí fue maravilloso. Y estando en uno de los concursos, en el concurso de la aviación, Osmel era el jurado. Era uno de los jurados y recuerdo que él me vio y me dijo, niña, ven acá. Y yo, asustadita, sí. 18 años recién cumplidos. Y yo, sí. No me salía ni la voz. Mira, tú quieres estar en el Miss Venezuela este año. Y yo, no. Me miró así y me dijo, ¿qué? Y yo, pero fue una cosa así como que, yo, ¿cómo que yo voy a estar en Venezuela? Y me dijo, ¿cómo que no? Y yo le dije, bueno, pero es que yo tengo que hablar con mi mamá y mi papá. Y porque yo, yo me conflictué. Yo acabo de cumplir 18 años. Y me dijo, habla con tu mamá y tu papá. Y me respondes, porque es este año o si no, no. O sea, él era fuerte. Bueno, sigue siendo fuerte. Y yo, mamá, así toda. Y mi mamá, por supuesto que sí, dale, que sí, que vamos. Y entro al Miss Venezuela de esa manera. Mi Sucre, 1992. Fue fuerte. ¿Qué significó y qué aprendiste en el Miss Venezuela? No me lo digas. Ok. En el próximo segmento nos va a hablar de todos los aprendizajes que tuvo en el Miss Venezuela. Miss Venezuela. Concursante. Porque yo quedé detrás de la ambulancia. No importa. Quedé así diciendo adiós detrás de la ambulancia. No, pero no importa. Todo lo que sacaste de ahí, todos los aprendizajes. Y aparte, entiendo que de las candidatas de ese año, tú eres la que ha seguido brillando a través de los años. Eso más que ganan. Yo concursé con Gaby Hispanic, con Natalas Treiner, con Michelle Vadillo. Mirka Chulina fue la que ganó en ese año. Fue un grupo muy, muy bonito, muy, muy bueno, la verdad. O sea, particularmente para una muchacha de 18 años recién cumplido, que venía con una autoestima un poco tocada. Fue algo difícil, emocionante. Era un rollercoaster de emociones, ¿no? Porque entonces yo decía, bueno, sí, estoy entre las 30 mujeres, 27 mujeres más bellas de Venezuela. Pero después era, pero de verdad soy así de bonita. ¿Pero será? Pero no. Pero entonces veía a las otras y decía, no, las otras son muy bonitas. Ay, no. Ay, Dios mío, pero no soy tan alta. Soy del grupo de las chiquitas. Bueno, pero ¿qué importa? Pero uno se va. Yo lo tomé. Y es algo que yo agradezco y se lo agradezco a Dios. Que lo pude ver como un aprendizaje personal más que competir con la de al lado. No me vi en esa competencia. Tengo que ser mejor que la otra. Tengo que verme mejor. No. Yo quería mejorar yo. Y así lo tomé. Hubo momentos muy difíciles donde no me sentí ni bella, ni miss, ni erguida, ni alta, ni sonriente, ni bonita, ni nada. Como hubo días donde dije, claro que sí, sí puedo. Fue un aprendizaje buenísimo. Nos dieron clases, tuve clases oratorias, perdí a mí de escénico, la pasarela, el maquillaje, todo. Eso me empezó como a gustar, a atraer. Tuve mi primera operación. Me operé el busto. Y fue muy cómico porque yo, ay Dios mío, yo veía a todas ya operaditas. Ay, las lancé para la calle a todas. A todas las lancé para la calle. Ay, no me odien. Pero bueno. Bueno, pero la cirugía plástica. Ay, por Dios. Por eso yo soy cirujana plástica. La cirugía plástica. Yo soy doctora. Claro, es una herramienta más cuando estamos preparados. Pero qué maravilla. O sea, gracias a la ciencia, la tecnología, la humanidad, tiene este avance que te va a ayudar y que te ayuda a sentirte mejor contigo a lo que tú ves en el espejo. Eso es maravilloso. Claro, y siempre, bueno, tú sabes, yo tuve mi primera cirugía que fue las mamas a los 18. Igual. Ajá. Viste, es una hermanita de cirugía. A los 18. Y luego, después que tuve mis cuatro hijos. ¡Ah! Cuatro. Cuatro, yo sé. Yo sé. Hay que montarle un altar. Yo sé. Me hice el abdomen y me volví a hacer las mamas. Bueno, yo nada más tuve uno y ya me hice el abdomen. Ay, no sé, exagerada. No importa, todo depende. Yo tengo pacientes que aún sin tener hijos, por pérdida masiva de peso, también se hacen el abdomen. O sea, depende cómo tú te sientas y qué necesitas en ese momento. Qué quieres y cómo te sientes. Eso me pasó. Yo veía a todas las chicas que se habían operado, ay, con sus senos así todas grandes, todas bonitas. Y yo metía en esa época, yo no sé si existía el push-up, pero en Venezuela, yo creo que no había el push-up en Venezuela, que es el bra con el relleno. Y entonces, yo recuerdo que yo metía dentro de las copas, del traje de baño, toallas sanitarias para rellenar. Ay, qué edad. Yo sé que tú me vas a preguntar qué cuántos sueños tengo. Es que yo me estoy escuchando y yo digo, yo soy grande, Dios mío. Bueno, lo importante no es lo grande que tú seas. Las experiencias, las experiencias. Lo buena que tú estás, como dirán en República Dominicana. Y entonces, un día dije, bueno, pero ya va. Si aquí le pagan a uno la cirugía. Y yo estoy viendo que todas salieron bien. ¿Por qué yo no voy a salir bien? ¿Cuál es el miedo? Bueno, miedo tengo, pero yo quiero también tener mis senos grandecitos. Y hablé con mi papá y mamá, porque todo lo hablaba con mi papá y mamá. Mamá, papá, quiero senos. Quiero ponerme los senos. Voy a hablar con Osmel. ¿Estás segura? Sí. Y mi papá. Pero tú vas a sentir después de que te los pongas. Bueno, dicen que sí, papá. Bueno, para todo el que... Esa es una pregunta muy interesante, porque todas me preguntan lo mismo. Sí. Es una ruleta rusa. El sentir. El sentir. Puede ser que sientas, puede ser que sientas más o puede ser que no sientas. En esa época, la operación era por acá abajo. La cicatriz estaba acá abajo. No era por la oreola. Entonces, no sé, tú eres doctora. No sé si cuando es por la oreola puede afectar más la sensibilidad de los senos. Sí, pudiera, porque se cortan los pequeños nervios. Exacto. Pero también se pone transaxilar, que no es mi favorita, porque se lateraliza mucho. Y se ponen por la oreola. Todo va a depender. Sí. Bueno, en mi época era acá, por debajo. La cicatriz estaba abajo. Y así fue. Y tuve mi primera operación. ¡Feliz! ¡Feliz! A mí yo me ponía la ropita y era... ¡Me sentía feliz! ¡Ay, yo me la sentí más de una vez! Yo y yo ya... Sí, porque te ayuda. No es mentira. Te ayuda. Entonces, me recuerdo que a un principio era como que... Ay, ¿será que digo que estoy operada? Ay, no, qué vergüenza. Ay, no, qué pena. Ay, no, mejor no lo digo. No voy a decir que hice mucho ejercicio. ¿Quién te va a estar creyendo que hiciste mucho ejercicio? Y te salió el seno. O sea, por amor a Cristo, por favor. Es como ahora igualito. No, no, estoy tomándome el shake, estoy tomándome aquello, cerré el pico, no sé qué. Y ya delgacé. Y fue una lipo. Y fue una rola lipo. O fue que te metiste, o te engrapaste, no sé qué. Seamos más sinceros. Aparte, ¿qué tiene de malo utilizar la ciencia de la cronología a tu favor? Y somos, yo siento que las personas que nos hemos operado, que estamos en este medio, somos un poco de inspiración a gente que lo quiere hacer y no se atreve. Sí. Y que lo agradece. Cuando yo me operé, que me hice la... ¿cómo se llama? La abdominoplastia. La abdominoplastia. Yo lo dije, yo todo lo documenté, lo dije en el aire, yo todo, todo, con el doctor y todo, mi doctor Gil, bello, no te conocía a ti. Éramos los dos que le íbamos a operar, que me conocían. Exacto. Tú no sabes. Yo lo vi todo. Cómo me escribían. Yo lo vi todo. Bueno, las mujeres me escribían, me daban las gracias. Y tu esposo que decía, bueno, ahora voy a tener una muñeca nueva. Sí, él estaba feliz, new brand. O sea, brand new, ya estaba ya feliz, contentico, porque paso, me hice transferencia de grasa a los glúteos. O sea, tengo una retaguardia new también. Irresponsable. Y con grasa, cuidado. Sí. Señores, es importantísimo, importantísimo que solo se pongan grasa en los glúteos. Tenemos muchas mujeres figuradas por biopolímeros. Y seguimos repitiendo, señores, no se inyecten grasa, no se inyecten de que vitamina C, mentira, no vitamina C, biopolímero. Que no, que es un ácido lurónico. El ácido lurónico, un cc cuesta como 350 dólares. Para rellenar son mil y dos mil cc. Entonces, es mentira que te están poniendo ácido lurónico. Solo ponte grasa, que te vas a arrepentir. Puede aparecer esta enfermedad que es la alogenosis y atrogénica hasta 25 y 30 años después de inyectarte. Entonces, por favor, un paro solo grasa y solo con personas certificadas. Ha dicho, es así. Yo, sí. No, sí, porque es algo que hay que aclarar mucho. Porque hay quienes se desesperan porque lo quieren hacer. Pero vamos a calmarnos. Vamos a ahorrar en el cochinito para hacer las cosas como tiene que ser. Porque yo soy pro operaciones. Me encanta todo esto. Me encanta la ciencia de la tecnología, los láser, todo, 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 todo. Pero con responsabilidad. Porque yo tengo una hija, tengo un marido, tengo familia. Y yo me tengo que querer a mí y yo quiero vivir más tiempo, ¿sabes? Entonces, para eso tengo que hacer las cosas bien. No alocada ni con cualquiera ni en la estética de la esquina. No. Hay que informarse bien para hacer esas cosas. Tenemos a la doctora aquí. Ya lo saben. Hágame el favor. No busquen mucho. Aquí está Tania. Pero bueno, así fue. Así fue bien. Y viví toda la experiencia y me encantó muchísimo. ¿Y qué podemos esperar en el futuro de tu carrera? Porque has tenido una carrera exitosísima que todos hemos seguido paso a paso. Y ahora, ¿qué viene? Mira, no lo sé. No lo sé. Yo me pongo en manos de Dios. El universo siempre sabe qué hacer. Yo cambié mucho. Yo pasé por un COVID muy fuerte. Estuve hospitalizada nueve días. Me las vi muy feo. Tuve mucho miedo. Pero mucho miedo. Y entendí que el momento es hoy. Que el futuro debe ser el futuro de hoy, de unas horas acá y de repente un futuro cercano. Una semanita. Vamos a programarnos una semana. Porque la vida te puede cambiar de un día para otro. Y a mí me iba a cambiar de nada para nada. Entonces me pone nerviosa cuando me dicen, ¿y cómo te ves en el futuro? Ay, no. No, no me preguntes eso. Pregúntame cómo me veo hoy. Hoy me veo divina. Me veo chévere. Estoy feliz. Estoy contenta. Bueno, si te pinta el labio te queda bello. Me siento feliz. Estoy contenta. Afortunada. Agradecida. Pero cuando se habla de un futuro muy lejano, sí me pone nerviosa. No me gusta. Me inquieta. No. Vamos con calma. Y hay un dicho por ahí que dice, cuéntale tus planes a Dios para que se ría de ti. Porque al final es él el que tiene la última palabra. Entonces, ¿para qué? Yo voy viviendo día por día lo mejor que pueda, dando el amor, dando gracias. Y ya se va viendo. Todo se va. Mira, todo va a engranar. Cuando uno va por la vida con respeto, con bien, con paz, todo se engrana para lograr lo que tú quieres. Eso no quiere decir que te vas a sentar en tu casa, relajada, para que te toquen la puerta. No, por favor. Uno tiene que colaborar, uno tiene que trabajar, uno tiene que buscar, hacer cosas. Pero con fe, con agradecimiento, todo viene bonito. Ahorita tengo un podcast show con mi pareja, que es Yul Burkle, también actor, que se llama En las Buenas y en las Malas. No nos cuentes de eso. Queremos, para el próximo segmento, que nos digas cuál es el secreto de ese matrimonio tan feliz, de esa unión tan feliz, a pesar de estar en este medio que a veces es tan inestable. Entonces, cuando regresemos nos van a decir todo, así que busquen la pipapel para que anoten. ¿El secreto de ese matrimonio tan feliz, de esa unión tan bella? Mira, no hay una varita mágica, no hay una fórmula, porque cada quien tiene su personalidad, cada experiencia es individual. Entonces, yo siento más que todo que es una cuestión de decisión, de compromiso. De que si tú estás con una persona y tú decidiste comprometerte con esa persona, cuando hablo de compromiso no hablo de un anillo ni de un papel, hablo del compromiso de la palabra, de comportamiento, de espíritu, de cuerpo. A ese compromiso me refiero. Porque el otro compromiso es muy fácil. Porque es poner una firma y, ah, bueno, ya me molesté con el hombre, ya no lo quiero más. Se acabó, vamos a la abogada y ya me divorcié. No, ese no es el compromiso. El compromiso es estar en las buenas y en las malas, en lo que te venga. En realmente quiero a este hombre a mi lado, lo quiero, veo algo con él que pueda construir, que me pueda llenar. Es eso. Entonces, pienso que en el caso de nosotros, por el medio tan complicado en el que estamos, donde la tentación siempre anda rondando, el tener ganas de estar con tu pareja es importante. El respetar a tu pareja. El que tú todavía digas, ay, qué bonito es lo que he construido. Por esta aventurita, yo no voy a arriesgar esto que tengo, que me gusta, que quiero, que me hace feliz. Porque aventurita, ok, puede venir, pero si la vas a hacer, hágala bien. Por favor. No hemos descubierto ninguna aventurita. No, yo se lo he dicho a Yul, a mí si me la vas a hacer, hágala bien, yo me quiero enterar. Yo estoy bien. Entonces, no sé, yo siento que a nosotros nos ha funcionado. Yul, mira, no, ella no está dando permiso, pero no lo sabe, lo tiene clarito. Pero yo siento que el respetar, respetar a tu pareja como individuo, respetar el espacio es importante. Tenemos una carrera complicada, pero aprendimos a respetar que fue la carrera que escogimos. Entonces, yo he tenido que viajar a otro país, hacer novela. Él ha tenido que viajar a otro país. Y no es que no vayas, me vas a dejar sola. No, deja el drama, deja el show, es la carrera de tu marido, entiéndelo, es lo que ama hacer. Vaya y hágalo y haga lo mejor que pueda. Es la idea. Cuando yo siento, y nos ha pasado, cuanto tú más apoyas a tu pareja a que quiera lograr lo que quiera, lo que sueña, lo que desee, más hay una unión, más se fortalece. No es como se piensa que, sí, amor de lejos, felices a los cuatro, sí, eso puede pasar, obviamente. ¿Por qué no? Pero cuando tú sientes ese apoyo de tu pareja, lo piensas dos veces. Y dices, de verdad voy a arriesgar este hombre que me apoya, que me ama, que me impulsa. Ay, por una... No. Ya va, vamos a pensar con la cabeza. Porque la infidelidad es una decisión. Hágame el favor. Igual que el amor. Igual que el amor. Porque yo decido estar con él. Y ya son 22 años, una hija de 12 años. Y, ojo, tenemos nuestros altos, nos trabaja como cualquier pareja. Tenemos discusiones, nos quitamos el habla, no tanto tiempo, porque obviamente tenemos una hija. Y nosotros, hace muchos años decidimos no irnos a acostar a dormir peleados. Uno de los dos tiene que buscar la reconciliación antes de acostarse a dormir. Generalmente es él. Debo decir. Que generalmente es yo el que lo hace. Y no, a veces te acuerdan a las 4 de la mañana y esperando y que tú no vas. Mira, yo creo que yo esa regla la he roto como... He sido yo, lo confieso, he sido yo, lo he roto como dos veces en 22 años. ¿Dónde estoy así? Vete para allá. Pero sí es importante que si tú pones ciertas reglas que son a favor o en pro de la relación, pues las cumplas. Él no me puede llegar a las 6 de la mañana, por ejemplo. Él puede salir solo a rumbear y en todo conflicto, que sea con sus amigos, a rumbear lo que él quiera. Ay, pero que no me llegue cuando están cantando los pajaritos. No puedo con eso. Esa fue una de las veces que rompiste las reglas, que llegó a las 6. Sí. Pero no dure mucho porque entonces él llegó tan angustiado que agarró un spray de esos de hacer graffiti y pintó en la puerta del apartamento, no solo la puerta principal, te amo mi carotica. Él me dice carotica de la caraota del frijol negro. En negro, todo nuestro apartamento es blanco. Y lo pintó así con spray, así como un graffiti. ¿Y tú lo querías matar o amar? Yo no sé si reírme, si contentarme, si molestar. Y después dije, bueno, es el mismo el que tiene que pintar eso, porque yo no lo voy a pintar. Él verá. Pero bueno, son cosas, son experiencias. Bárbara. Ay, mi vida. ¿Y el amor? No, es igualita al papá. ¿Tiene tus ojos? Bueno, algo, por lo menos. No, es igualita al papá. Se ve que Yule está desesperada por una niña y se ve. ¿Y el carácter también es igualita al papá? Tiene mucho el papá. Lo cual he conversado con ella y le he dicho, no, mi amor, si quieres ser un poquito más feliz, relaja en la vida, tienes que agarrar algo de tu mamá. Porque es que su papá, Yule es muy hyper, es asorado, es atorado, paciencia y me echa corta. Entonces Bárbara tiene esa tendencia. Yo no, yo soy paciente, soy más calmada, más relajada. Calma, espérate, respira, piensa. Se pierde algo en la casa y yo me siento y pienso, ok, que fue lo último que hice, esto, ta, ta, ta. Se pierde algo de él. Me lo quitaron, me lo robaron, ¿dónde están? Espérate, nada más vimos tres en este hogar. Ya va. Recuerda, sabes, entonces trato de crear un equilibrio en Bárbara porque si tiene dos papás que son bastante distintos en algunas cosas y ahí va, va bien. Ahorita tiene 12 años, está en la preadolescencia. Ay, señora, yo tengo, mi Daniela tiene, yo tengo una que está en la preadolescencia, que Daniela que también tiene 12. Tiene 12, ¿de cuál edad tiene? ¿Cuántas edades? 12, 10 y unos mellizos de 7 años, incluyendo un niño que tiene necesidades especiales, que es autista. Ay, mi amor, tan bello. O sea, wow, tan chiquito es todo, pero está divina. Muy bien. Yo también me hice mi endominoplastia. Muy bien, muy bien, ¿ves? Está bien. A mí me da risa, yo no sé qué piensas tú de, cambiando el tema radical, pero es que, volvemos a la tribu. Cuando alguien te dice a ti, es que yo quiero envejecer con dignidad. Claro, con dignidad. Esto es envejecer con dignidad. Esto es envejecer. Caramba, no me vengan con eso. Ella envejeció con dignidad y es una paz andante. No. Es que eso no es autoamor. No, exacto. Eso no es autoamor. Exacto. Yo entiendo que cuidarse, arreglarse, es como pintarnos el pelo, como maquillarnos, como limpiar, como bañarnos, señores. Eso es autocuidado. Y eso es importante porque eso te demuestra, es parte de tu autoestima y parte de tu amor propio. Ay, qué lindo. Así, así, perfecto. Es así. Yo opino exactamente lo mismo. Cuando viene alguien y me dice, no, porque yo quiero envejecer con dignidad, sí, ya te voy a ver. Tú, calma, relajadita. Tranquila, tranquila. Sigue pensando así. Y van en condi y se hacen los tratamientos. Ay, por favor. Que nadie me vea qué hora. Ah, sí, sí. O sea, no. ¿Cómo crías a Bárbara? Por ahí estaba yo en una anécdota de una chancleta voladora. La chancleta, el poder de la chola. En Venezuela decimos chola o chancleta también. Mira, a mí a Bárbara me tocó, Bárbara tiene un carácter fuertecito y de chiquita obviamente venía con ese carácter, ¿no? Bien fuerte. Yo fui hija bien portada y para mí era difícil entender ciertas cosas, ciertos berrinches, porque yo no fui así. A mí mi papá y mi mamá nunca me pegaron. Nunca me dieron un cholazo, una nalgada. Bueno, creo que mi mamá una sola vez por ahí me dio una nalgada. Pero en mi caso, cuando yo veo a Bárbara, que desde chiquita veo cosas que yo digo, wow, me viene con un carácter rudo. Si yo no le pongo reparo a esta edad, a los 14, o sea, se me va de la casa. Me dice, ya vengo. Y llega el día siguiente. Adiós, mamá. No, no puedo. No, no puedo. No puedo. Y yo pienso, y se ha dicho mucho, hasta los 7 u 8 años, de repente un poquito más, es como el averaje en el que uno como mamá puede inculcar los límites, los valores, ¿no? Y hacerles ver que está bien y que está mal. El respeto, la tolerancia, la empatía. Mira, mi Bárbara, a los 7 años, haciendo la tarea, no, el primer cholazo. Porque yo andaba angustiada, porque aquí te dicen el time out. A mí el time out se me acabó, ya el time out no me funcionaba. Ya no funcionaba, mamá. Ya ese bendito time out, que tiene 3 años, entonces contra la pared, mirando la pared, 3 minutos. Y yo así, y ella, o sea, no le importaba el time out. Funcionó dos días. Ya después, era una rochela el time out. Y yo decía, pero ¿qué hago? Y hablando con una señora, claro, yo decía, un cholazo, una nalgada, una cosa. Me lanza, la niña me reta, porque las niñas, tú tienes niñas, tienden a retar más a la mamá. A retarla no de regañar, a retarla de push, de ver hasta dónde llega con la mamá. Y yo le decía, hija, no toques la alfombra. Tenía 3 añitos. No toques la alfombra, mami, no la toques. Y ella con el piecito iba moviéndose el pie, mirándome. Que mi amor, que no toques la alfombra, no toques la alfombra. A propósito, mirándome, retándome. Y yo, mira carajita. Y la agarro así y le doy una nalgada en el pañal. Váyame adentro. Pero, ella fue, buscó una corona de esas de plástico, de juguete, la agarró, me miró y me hizo así, y me la lanzó. Mira, yo casi me desmayo. ¿Para arriba de ella? Tres nalgadas bien dadas. Pero imagínate tú, como, o sea, ella buscó una corona para tirarme y dijo, me tienes harta mamá, y me lanzó la corona. No me lo dijo, pero eso fue, pero lo pensó. Pero eso fue la actitud y lo pensó. Entonces, no, ella tiene que, yo tengo que, fue mi primer impulso, ¿no? Y recuerdo que por allá gritó Yule, ¿qué pasa? Nada. Aquí no está pasando nada, calmado. No llores duro, decía. Porque Yule, él sí es todo su, bueno, su niñita. Los hombres son, son juguetes para los niños. Juguetes grandes. Eso no, no. Uno es el que cría, uno es el que, ajá. Ellos consienten. Entonces, luego, estaba yo muy preocupada. Y hablo con una señora muy divina, ella, una colombiana, una señora ya mayor. Me dice, hablándole de la crianza, ella ahora tenía cuatro años, cinco años. Yo estaba, pero, el cuento de la tarea y todo. Y ella me dice, mire, en la Biblia dice que al hijo hay que darle. Y me dijo el versículo y todo y me lo, ¿sabes? Lo dijo tal cual. Y yo así, la vara y no sé qué con el hijo y me dirá y no sé qué. Y yo, ay. Me dice, así que usted no tenga miedo. Eso sí, no le dé con la mano. Dele con la chola o con la correa. Porque la mano es la que da de comer y la que acaricia. Y eso puede causar confusión. Así que usted, dele con la chola y dele con la correa. La correa no, yo no me veo en la vida, ¿no? Aparte que es muy feo. Yo entiendo el abuso que es muy grande acá y se da. Pero si me dices a mí, sinceramente hablando, y muchos psicólogos me van a odiar y van a decir que soy una loca. Pero sí, una nalgada, un cholazo, en un momento justo, como decía un meme por ahí, te alinea los chakras rapidito y se calma. Y a mí me pasó. A mí una vez, Bárbara, me dio una contesta tan ruda a los siete años. Y efectivamente, agarré la chola, tres cholazos durísimos. Se acabó, nunca más. Chacra alineado. Chacra alineado, nunca más. Ella ahorita me hace sus contestas y sus cosas, pues está entrando una difícil. Ya yo no estoy para darle, yo no, no. Eso fue cuando estaba mucho más chiquita. Ya es conversación, vamos a hablar. Me le bajas dos y vamos a conversar. Entonces hablamos y yo dejo que ella se exprese y lance su frustración que tenga en el momento, o su rabia o su dolor sin quitarle valor a su sentimiento. Porque uno también a veces como papá diga, ay, te vas a poner a llorar por eso. No, no haga eso, por favor. A ver, mi amor, ¿por qué estás llorando? Dímelo. Yo te entiendo. Está bien que llores. ¿Quieres llorar? Llora bastante. Llora, desahógate. No le quito valor a lo que ella pueda estar sintiendo, pero cuando tengo que hablar fuerte con ella, lo hago. Y es importante. Y es importante porque, y yo lo siento así, siento que a la larga ellos lo ven, y a la adolescencia lo verán como que qué fastidio, mamá fastidiosa. Pero en cierta edad, cuando están pequeños, es que entienden que uno lo está haciendo por su bien. Y después de ser mamá también lo entiende, porque a veces decía, conchole, mi mamá que no me dejaba salir. Y ahora se lo agradezco. Claro. Y le agradezco que no me dejara dormir en casa de nadie, y a mis hijas que no piensen que van a dormir en casa de nadie, hasta los 18 años, ni Bárbara tampoco, no vas a dormir en casa de nadie. Vienen a la casa. Exacto, todo el mundo que venga a la casa. Sí. Mira, tú tienes una vida tan bonita, pero yo quiero saber si hubo algún momento en que una experiencia te marcó de una manera drástica y qué fortaleza o herramientas utilizaste para salir de esto. Bueno, he tenido ciertos episodios a lo largo de mi vida, episodios con el trabajo y personales que sí, que han sido como ciertas pruebas que te van como fortaleciendo si uno lo quiere ver así. Sí, pero el más fuerte que me ha pasado hasta ahora fue el del COVID, porque vi la muerte muy cerquita. Me asusté mucho. Cuando me di cuenta que no podía respirar, sentí pánico de no volver a ver a Bárbara. Ese fue mi mayor miedo. Y decía, ¿por qué, Dios mío, no puede ser que yo no vaya a ver más a mi hija? No me entraba, no lo podía, era una cosa que no quería procesar. Y ahí me di cuenta, estando en el hospital, me tocó morir, ver morir al de al lado, perdón, que eso fue otra cosa que me sacudió mucho, tener que ver cómo resucitaban al de al lado y no, el señor no, ya no daba, no reaccionaba. Y ver cómo el doctor le decía al hijo, tu papá no da, tu papá está muerto, ya no se puede hacer nada. Y el hijo preguntarle, ¿pero es por el COVID? Y el doctor decirle, sí, tu papá tiene COVID y tiene diabetes. Pero en ese momento en el que yo me encontraba, yo solamente escuchaba COVID. Entonces yo decía, este señor acaba de morir por COVID, yo me acabo de dar cuenta que no puedo respirar. O sea, no puede ser, no, no, Dios mío, no lo permitas, no. Y a los cinco minutos llega mi doctor y me dice, tienes una humanidad bilateral, tus pulmones están muy inflamados, no te puedes quitar la máscara. Y el sustecto era, si te quitas la máscara hay que entubarte. Yo perdí un tío de esa forma y que fue un dolor muy grande para la familia. Entonces se mezclaron muchas cosas. Y entendí en un momento de mi pánico, que uno, el ser humano cuando cae en pánico o siente un miedo muy grande, se crea una película de terror con Freddy Krueger, Jason. Es una cosa, es un autosaboteo muy fuerte porque empiezas como a hundirte porque no ves salida. Y es normal. Pero me di cuenta y dije, no, ya va, espérate, la parte mental, la parte espiritual es tan importante como la parte física. Entonces voy a respirar, voy a calmarme. Yo así como el pote, el oxígeno, asustadita, yo digo, ya va, relájate, vamos a calmar. Empecé a rezar, empecé a recordar a mi familia porque obviamente son cosas que te vienen en la cabeza. Empecé a sentir que había dejado de vivir mucho y que me falta tanto por vivir. Y que a veces uno se preocupa por tanta estupidez. Tanta estupidez. Ay, que la cuenta el carro, ay, que la cuenta la casa, ay, que la cuenta no sé qué. Ay, que quiero los zapatos, ay, que la cartera tal. O sea, no, o sea, entendí que mis prioridades tenían que cambiar totalmente, que la prioridad de los afectos es lo más importante. O sea, para mí era vital sentir que yo tenía que seguir viva para abrazar a mi hija. Era lo único que yo pensaba. Recibí la ayuda de una amiga que quiero, adoro, con quien concursé, Pirangela Merinucci, ella es life coach. Y inmediatamente le escribí, le dije, me siento muy mal, tengo mucho miedo, estoy perdida. No quiero estar así porque sé que mi mente y mi espíritu, si se debilita, mi cuerpo cae más de lo que ya está. Calma, tranquila. Y me empezó a poner una serie de tareas que en el momento es súper difícil. Porque ella me decía, no quiero que reces pidiendo, no pidas, porque pedir es carencia, es sentimiento de carencia. Y tú no puedes tener ahorita sentimiento de carencia. Y me dio toda la explicación y es un golpe que tú dices, wow, ok, vamos a fortalecer ese espíritu, vamos a fortalecer esa mente. Tráete un sentimiento, necesito que te traigas un sentimiento de felicidad completa que hayas tenido en tu vida. Te la traigas en este momento. Y le digo, ¿cómo hago eso? Si me siento devastada, asustada al mil por mil, ¿cómo hago eso? Tienes que hacerlo, búscalo y tráelo. Porque no se trata de visualizar, voy a visualizar el momento, el que está. No, tú puedes visualizar. Es el sentimiento que estabas viviendo, el que te tienes que traer y vivirlo en un momento horrible de tu vida. No, no sabes. O sea, me costó muchísimo. Le agradezco a ella un montón. Obviamente a Yul, mi familia, que estuvo pendiente de mí. Tenía que estar sola en el hospital. Eso lo hace aún peor. Pero entendí lo que te dije, las prioridades. Nosotros debemos, como seres humanos, hacer una lista de prioridades y entender el valor de las cosas que estás poniendo en esa lista. Y agradecer. Agradecer la vida es. Agradecer. Y aprovecharla y vivirla. Y si quieres salir, sal. Y si quieres, quédate en la cama, chao, viendo Netflix. Quédate en la cama, chao, viendo Netflix. Y si quieres, ¿sabes? Pero no darle tanta importancia a tonterías. Aprender a ver qué es eso. No, 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 esto no es tanto. Calma, relájate, respira. Y abrazar mucho a sus hijos, abrazar mucho a su papá y a su mamá. Decirle a la gente que la amas. No quedarte nada guardado. Ay, ¿por qué no le habré dicho? Dígaselo. Dígalo. Porque sí. Porque es horrible cuando estás en un momento tan feo. Y decir, wow, dejé de hacer esto, dejé de hacer... Ya voy a llorar con una gafa. Es horrible. Es horrible, te lo juro. Entonces sí. Hay que aprender a decir las cosas. Tanto como lo que te moleste, igualito. Y agradecer, a dar gracias. Siempre hay que dar gracias. Porque las gracias es una llave que abre puertas infinitas y maravillosas. Qué bella historia, qué bella historia. Y sobre todo ese mensaje de que hay que vivir en el aquí y en el ahora. Y sobre todo en el aquí y en el ahora, en gratitud. Y Dios hace que pasen cosas para que nosotros cambiemos prioridades. Y que pensemos. Porque yo sé que la Scarlett que fuiste antes y la Scarlett que eres ahora, Tienes diferentes prioridades y también tienes diferentes propósitos y eres más pleno y feliz. Y qué lindo que nos viniste a dar este mensaje aquí. Para que todo el mundo entienda que a veces tú miras al lado y dices, Dios mío, pero tal cosa, tal cosa. Y es una bobería, una enfermedad, la muerte de un ser querido, tu muerte. Eso sí, eso ya ahí no se puede hacer nada. Es así. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Ay, no, gracias a ti. Siento que hablé como loca y no te dejé hablar. Esa es la idea que tú se hable y nosotros todos podamos conocer más de ti. Porque este programa es dedicado a ti. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Qué bello aprendizaje. Quisiera que esta semana practicaras la gratitud. Así como Scarlett nos enseñó. Ve todas las cosas positivas que hay en tu vida. Y no nos quejemos tanto. Y anótalas. Ve solo lo positivo esta semana. A pesar que te tropiece. No, no mire que te tropesate. Mira que no te hiciste un morado. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega.